¿Cómo, cuándo y por qué te dan estas ganas, te picó este bichito de tener ganas de ayudar y de volver? Bueno, buen día, buen día para todos en el piso. La verdad que fue algo como que me traicionó un poco el inconsciente, ¿no? Porque me estaban haciendo una nota con el tema de la actualidad del club y había ido también a unas presentaciones de la camiseta, de la nueva camiseta, hicimos la parte también solidaria con la gente de Vélez, y volver al club me removió un poquito dentro y, bueno, ver la actualidad de estar en contacto con mis excompañeros, con Poroto, con Leito Somoza, viendo a los jóvenes también, y viendo la actualidad del club, un poco como uno suele hacer, ¿no? Dando una nota, empezó a soltarse, empezó a soltarse y salió, como les dije, un poco el subconsciente de querer volver a la cancha para darle una mano al club. Después eso, como es todo en la noticia, por ahí no esperaba, pero se dio una repercusión importante, empezó a girar, empezó a girar, hasta que, bueno, están hoy ustedes acá sentados y viendo a ver de qué manera sigue esta historia, ¿no? A ver, Lucas, yo lo que te quiero preguntar, porque, a ver, así como surgió en ese momento, y te he visto, creo que hará un poquito más de un mes, cuando, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar también por un tema solidario, cuando fueron las inundaciones y la coleta importante que se hizo en el club, y, bueno, evidentemente ha cambiado tu figura, digo, a partir de eso, digo, te has mentalizado y por lo pronto has bajado también de peso, o sea, tenés la intención, por lo menos, de entrenarte y de ponerte en forma. Sí, sí, siempre, desde el momento en que en mi interior salió esto de poder llegar a volver en algún punto, automáticamente dije, de la manera en la que estoy, ya haciendo una nota, se iban a dar cuenta que no iba a poder volver, entonces, bueno, ya bajé 7 kilos en mes y medio, más o menos, estoy con una dieta específica, sin hacer nada, ni ninguna parte física fuerte, importante, pero a esto va a llevar, obviamente, un tiempo y con prudencia, ¿no? Uno por ahí lo tira así y piensa, no, pero cómo, bajó al fin de semana, no, 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 está claro de que va a haber muchas cosas, principalmente, primero, si en el club me necesitan, como siempre lo dije y se lo dije a Raúl desde mi ida allá por el 2007 a la América de México, cuando el club me necesite, para lo que me necesite voy a tratar de estar porque siempre me han dado una mano importante y yo les he dado una mano importante también al club en cuanto a mis dos ventas económicas y sé que le han venido muy bien a Vélez en ese momento, entonces, lo que uno trata siempre es de, sin molestar, sin incomodar a nadie, sin presionar a nadie, esto para nada, es más, salió el móvil, me han llamado y obviamente, sí, como dije siempre, ¿no? recibirlos y bueno, después es un largo camino, el técnico tiene que estar de acuerdo, el presidente, dirigentes, tengo que caer, ver qué pasa con mis compañeros, hay un revuelo ahí con Fabián, con Leo y los chicos, bueno, es algo lógico y normal que pase, por ahí lo desdramatizo un poquito porque normalmente estas cosas pasan internamente y son mucho más fuertes, no es algo así como lo que habló Fabián, que fue bastante cauto también cuando lo dijo, sino que suceden de momentos y situaciones que me han pasado vivir de las dos partes, estando como un joven que recién hacía sus armas en primera y en ese momento había muchísimos más grandes porque ahora suben muchos chicos y antes por ahí subíamos uno o dos nada más de una edad muy chica, 17 y 16 años y tenías que bancar a 20 grandes que estaban ahí que tenían su experiencia y que con razón te trataban de ayudar, que simplemente es eso, pues nos ayudamos todos, esa es la única verdad en el fútbol. Y bueno, se tiene que dar, como digo, un montón de hechos y circunstancias y la principal, bueno, es ver qué me pasa a mí también, ¿no? Si en algún momento esto me llama Raúl, me llama Miguel, que hoy es el técnico del club y me dice, Luca, mira, la verdad que qué querés hacer o qué podemos hacer. Y bueno, ahí ver cómo sigue todo, después entrenar, volver otra vez al ruedo, hay una serie de circunstancias en las cuales decirlo es fácil, pero después estar, hay que estar, hay que estar, como siempre digo, el político es fácil porque habla y después cuando tiene que hacer, por ahí no hace todo lo que dice. Y esto, lo importante es, cuando uno habla, tratar de hacerlo moderadamente, esto de querer volver se me escapó, como lo conté, una sensación interna que tuve de querer volver a darle una mano al club, no lo hago por el dinero porque la verdad que no es el momento de ir a buscar plata a Vélez, eso lo sabemos todos. Y la realidad es que me dieron ganas de poder estar, de quizás tener en algún momento una despedida en el club donde me vio nacer, donde me ha dado mucho y le he dado mucho, entonces son cosas y emociones encontradas en las cuales uno a veces trata de frenarla y a veces por el solo hecho de que tienen que salir y se libera, las dice y bueno, hoy se generó un poco este revuelo y veremos de acá a futuro o próximo a ver qué pasa.